Oiga señor, ya me quiero bajar Que se baje viejo tonto, bájese viejo tonto Ya llegamos, que, que Que te bajes ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy cayendo desde el cielo o qué? No, voy a morir, voy a morir ¿Qué? ¿Se abrió un paracaídas rosa? Esto es de Roger, ¿verdad? Pinche joto, bueno es como, es como rosita Con, con atul, con verde Es como super hiper mega recontra marihuana Eh, aquí está mi, mi frutilupis Ah, oh sí, me la voy a tomar porque Según mi doctor, es bueno pa' las Eh, un, eh, mi armario, muévete A ver, ojo, ¿qué hay por aquí? Oh Dios mío, a ver, ¿qué pasó tele? ¿Qué dijiste a televisión? La tele dice que dejen Mil likes chavales, para más Fortnite, para el Royal ¿Oyeron eso? Mil likes Y suscríbete si eres nuevo en este canal Eh, ¿me quieren llegar? Hola, hola buenas ¿Dónde estás a mi? ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? Eh, 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 me arde el pezón No entiendo cómo llegué aquí Estaba en el camión, yendo para la casa Y, y de repente El, el camionero me dijo Salte del, del camión Y salte, bueno Más que nada, él me empujó Y pues, ¿por qué tengo un pico con luces? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues Para el que no me conozca Soy el abuelo de Roger Así es No, 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 no No sé Roger haciendo voz de abuelo No, no, no Claro que no, amigo Recuerda comentarme Hola abuela de Roger Porque he volvido Ah, no, digo He vuelto Después de mucho, mucho tiempo De estar inactivo en el canal Porque Roger me tenía Eh, digamos que me tenía En el armario Y salí del closet Por fin salí del closet, amigos míos Después de, tal vez un mes aproximadamente Algo así, si no me equivoco En mis tiempos Yo, eh No me caía desde Autobuses volátiles Y, y me tiraba hacia una ciudad A pelear con un pico de De, de, de disco ¿Qué es esto? ¿Un nuevo lugar? Yo recuerdo que estaba en la segunda guerra mundial Y había una casita de estas Porque una vez fuimos a Japón Y, y fuimos Y me c***o una chini Digo Eh, eh Quería decir que esto es family friendly ¿Verdad? Ah, no ¿Es un family friendly o sí? Eh ¿Por qué huele un cofre? Está arriba No puede ser Necesito, necesito madera Madera En mis tiempos yo cortaba madera con esto No Ok Ahora de aquí sería Venir por acá Muy bien, amigos Ok Y un cofrecito muy bonito Eh ¿Qué es esto? Granada de impulso Les juro que no he probado nada de esto Así que, a ver Esta madre funciona Que me pongo así, a ver Ah ¿Qué? Espate, podría llegar No, 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 no No, no, oh Oh, ok Construidos por accidente Pero, ah Espera, ¿será que puedo saltar de aquí? Hasta ya No, verdad que no Supongo que no Soy demasiado Soy demasiado viejo Para hacer estas cosas Oh no Se va a cerrar en pisos picados Bueno Afuera de pisos picados Oh, qué bonito paisaje Recuerdo cuando yo estaba en la segunda guerra mundial De mi naturaleza Y picaba los árboles Bueno Si es que la tiro, ¿verdad? O sea, si no la tiro Pues, ¿cómo? Hola, buenas Buenas Tengo una granada Impulsadora Eso Impulsapito 3, 2, 1 Y voló Y se fue Lo vi, lo vi, lo vi Ojo 3, 2 ¡No! ¿Qué? Hombre Hijo de tu Si me vienen a decir algo De que no sé jugar No es que sea Roger jugando No, no, no No, 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 no Soy el abuelo, ¿eh? No, no es mentira, ¿vale? ¿Ok? Porque ya me estoy oliendo A los chamacos perorros Que me digan No Eres el abuelo No eres real Que te calles Soy el abuelo Y soy real Soy más real que las Que las Que las pompis de tu mamá Exactamente Son falsas Efectivamente, Rick Es falso Vieron, eso estoy a la moda Porque hice un dab A ver Me dijeron que este baile es famoso Switch, switch, chen Chin, 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 chin Ah, me voy a chocar, me voy a chocar Ay, choqué muy mal ¿Cómo? Es que choqué No, 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 no Me quieren matar Buenas tardes Buenas tamales de lo... Toma 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 Oh no, viejo No ¿Qué es eso, Kingish Gold? Me estaba vestida de una rena Switch, switch, chen T-t-t-t-tiriti T-t-t-tiriti Wup, 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 wup Apagam Ah no Ah no, verdad que ese baile ya es muy viejo Más viejo que yo Bueno, no, mentiras Les voy a contar una historia a mis nietitos Pero antes Voy a caer en la granja Porque ya estoy hasta la pu... De morir En pisos picados Pisos picados no es para mí, ¿ok? No es para abuelitos Es para gente joven Y fuerte Como Ro... Ah no, Roger es un p... Como les contaba, amigos míos Tengo tanta Pero tanta edad Que conocí a Chabelo Es más Chabelo Diosito creó el mundo Estábamos Chabelo Y yo Pero yo me estaba comiendo Una manchana de un árbol Por eso es que nunca me vieron en las historias de... No, Chabelo, Chabelo No, no, no Éramos Chabelo y yo Así que por favor compañeros comenten Comenten Hashtag Chabelo y el abuelito forever A ver... Ya sé Chabé... Chabé... No... Chabuelo No, 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 no Uh... Holy shit bro Holy shit No Me van a llegar, ¿verdad? Me van a llegar Hola Que ese man murió muy feo Pero se lo merecía Hola buenas ¿Verdad tamales? Nada más tengo 10 de vida Me dejó en la popó ese man Me dejó muy, pero muy inválido No O no viejo Vendas, sí Perfecto Perfecto amigos Tengo vendas Curado Muy bien amigos míos Vamos a llegar de la casa Allá voy Seré como el abuelito Fede Seré como Lolito Pero ni ve el abuelo Hola Creo que lo escucho Míralo, míralo, míralo No, no, me mata, me mata Me mata No, 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 tío No, 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 no Me voy a morir Y yo no quiero morir Porque soy muy viejo Para morir Porque eso no tiene sentido Pero bueno Oh no, me están llegando Llegan, me llegan No sé dónde está Estará arriba, ¿verdad? ¿O no? Arriba, arriba, arriba ¡Toma! Uh, 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 uh Te dejé sin cabeza, carnalita Dios mío, ¿eh? Buah, chaval El abuelo, el mejor jugador Viene otro man Viene otro man Lo puedo escuchar Viene, viene Entra, carnal Entra Vamos, amigo Entra Lo vi, lo vi, lo vi No ¿Qué es eso? ¿Sabes qué, maldito juego del demonio? Me cansé de jugar aquí Más likes para que pruebe Fortnite Y no Se pone a bailarme, maldito Saluditos para Goku Emi Para el gran PVP Para Cuadros Para Play Kami Para Luis Gamer Para Lanchito Para una persona desconocida Para Alex Zen Para Jani Calabanza Para Di Pavela Para Zek Para Jara Para José Spidey Para The Freak Winner Para Rocco Para Ambar Para Lil Juanca Para The Shadow Para Therdy Para Roger Spud Hijo de puta Para Bookabs Para Hostplay Para Kevin Pérez Para Sofía Y para Machu5 Así que nada chavales Si queréis un saludito así Simplemente síganme en Twitter Y denle like a todos mis RTs Que qué Y denle like a todos mis tweets Así que bueno compañeros Hasta la próxima Compañero Willy Bye 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 bye